Bueno, una explicación breve. Este es el altar que conoce desde siete niveles. Este es el tipo más convencional de altares, que presenta los siguientes niveles que atravesan las armas para llegar a su trato físico. También se asocia con los siguientes niveles de capital. Tenemos diferentes elementos de altares, como para decir los colores, y en este caso es representado por el humo, que es mi papá. Esto ayuda a que los otros ayuden a llegar a la alta que pasa, a encontrar el camino. También el observamiento del sacrificado. También la representación del juego, que es el recorrido de pentecidio, que es el capo de la hora. La representación del árbol, ahí también tenemos el azar. Las flores, las flores juguen como el gran formato en todo altar o otro tipo. Las flores, el pacífico, la nube, el aborado, el rojo, el pavo, el especial. Y en este caso, la fotografía de María Félix. Como saben, María Félix fue una criatura muy famosa, mejor conocida como la doña o la guía bonita. Que tuvo, bueno, tuvo tres matrimonios, un hijo, tuvo octubre, tiene el primer formato en el ángel, mexicana, mexicana, y en este caso en la talla, contamos con tequila, agarro, dulce, mang, unos platillos, tequila, mole, tenemos un vino, mang, fruta, carajo, espejo, caña, 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 caña. Chucra, chucra, chucra. Choc, chul garn, chucra. Chucra. ¡Gracias!